Esta mañana el gobernador regional de Piura, Servando García Correa, entregó cheques por concepto del pago de deuda social a favor de pensionistas y trabajadores activos de las diversas unidades ejecutoras del sector salud. La entrega tuvo lugar en el auditorium del gobierno regional de Piura, Luis Paredes Maceda. Estamos cancelando paulatinamente esta deuda que debió ser pagada desde hace mucho tiempo. Muchas personas no lograron el objetivo y fallecieron en el intento, hizo falta voluntad política, sin embargo hoy nosotros estamos destinando el 5% de nuestro PIA, saldos presupuestales y además de ello estamos haciendo las gestiones necesarias ante el nivel central para seguir logrando este propósito, puntualizó García Correa. En esta oportunidad más de un millón de soles fueron distribuidos a 243 beneficiarios, quienes lograron acceder a este reconocimiento que por años han esperado, recibiendo cheques por 10 mil soles de las manos del gobernador. Y nuevamente ahorita ustedes que necesitan la palabra, han hecho mención a situaciones que las hemos visto, las hemos vivido, de personas que han venido luchando pero que no lograron el objetivo, que muchos fallecieron en el intento y que hoy su familia recibe ese reconocimiento producto de la lucha que ha empezado hace mucho tiempo. Tal como fue el compromiso en su momento con el amigo Mario Tiniano que era gerente de planeamiento y presupuesto, les dimos el encargo desde el primer día que teníamos que ir cancelando la deuda social que antes se le había visto de manera lejana. Pero para ello necesitamos el compromiso de los equipos, de los equipos técnicos de Direza, del equipo técnico de la sede central y de todas las unidades ejecutoras. Porque un trabajo en equipo es lo que da resultado y lo que ustedes ven el día de hoy. Pero además hay algo importante que ustedes han mencionado, voluntad política del gobernador, para dar las instrucciones claras. ¿Y sabe para qué? También para destinar presupuesto a nuestro propio pliego. Hablamos del 5% del PIA, de las partidas restringidas, de los saldos presupuestales, porque eso es dinero directamente al gobierno regional. Y además de ello hacer las gestiones necesarias hacia el nivel central, para que el MEF también cumpla con nosotros. Entonces para mi persona es una satisfacción muy importante, inmensa diría yo, al ver que de alguna manera se están reconociendo derechos que válidamente ustedes se los han ganado. Así que en esa línea seguiremos trabajando hasta el último momento de nuestra gestión, de la mano de los equipos técnicos, con el compromiso de ustedes, porque claramente lo saben, yo soy también trabajador del sector público, pertenezco al sector salud y soy hermano de ustedes. Y es por ello que he visto que tanto salud, educación, agricultura, entre otros, necesitaban de un gobernador y de los equipos técnicos que aperturen para poder de esa manera seguir avanzando. Miren, estamos a puertas de cumplir tres años de gestión, pero ya hemos pagado en deuda social más de 180 millones de soles, histórico con respecto al resto de gestiones. Este pago se realizó luego de la aprobación y publicación del Decreto Supremo número 216-2021-EF, donde se establece la distribución de más de 9 millones de soles, 1 millón 176 mil 426 soles para el sector salud, 5 millones 157 mil 780 soles para educación y 3 millones para otras unidades ejecutoras, donde se ha considerado los procesos más antiguos y otros criterios como la avanzada edad, enfermedades terminales y otros. En esta gestión se está dando mayor énfasis a la cristalización de estos pagos. Solo en los dos primeros años ha cumplido con cancelar 173 millones de soles por concepto de deuda social, es decir, 96 millones de soles más que las dos últimas gestiones anteriores, en que se llegó a un total de 77 millones de soles. Se ha superado históricamente el pago de 180 millones de soles a favor de miles de trabajadores y cesantes.